Bueno, en el año 2021, a finales de año, estaba yo estudiando, iba a presentar un examen y estaba acostada en mi cama y de repente como que me palpé el pecho, pero no con la intención de palparme propiamente, aunque sí hacía mi autoexamen de mamá regularmente, pero en esa oportunidad no. Y en cuanto a la mamografía, pues no me la hacía porque por mi edad, que en ese momento eran 32 años, no correspondía. Y de repente como que me palpé en una zona en donde sentí como una incomodidad. Me quedé allí, empecé a palpar y sentí que había como una pelotita muy pequeñita y me asusté muchísimo. Al día siguiente fui y me hice una ecografía y efectivamente al momento de hacérmela, pues salió algo. Pues sí había algo allí que no era normal. Después hay que hacer una biopsia y después hay que esperar que la biopsia esté lista y ese fue un mes de espera que fue el mes más ansioso que he vivido de ansiedad en toda mi vida. El resultado de la biopsia fue un cáncer y fue complicadísimo porque me llegó el correo, no tenía, digamos, a mi familia en Chile y me tocó afrontar esa noticia sola. Se activa el GES. Bueno, una vez que me indican que me corresponde la atención en FAL, la atención era con el doctor Badir Chawán, que fue muy humano conmigo, fue muy especial. Me indican un estudio genético para determinar si había algún tipo de mutación y efectivamente había una mutación genética que me predispuso a la aparición del cáncer. Se decidió que lo ideal era empezar con quimioterapia, después una cirugía que iba a ser una mastectomía total bilateral por el resultado del estudio genético y finalmente la inmunoterapia que fueron 18 ciclos de inmunoterapia. En este tiempo estoy en periodos de controles, en donde me hacen controles cada seis meses, me ve el oncólogo y el cirujano, el mastólogo alternos y afortunadamente en este momento libre de cáncer hasta la fecha y esperemos que nos mantengamos así. Después de un cáncer la vida te cambia completamente y para mí en mi caso particular me cambió completamente para mejor porque me enseñó a vivir un día a la vez.